hi guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever for ever otro día más tirando otro videíto desde nuestra hermosa casa hoy tenemos a elgar desayunando y miren qué belleza y qué bonito que chulada no hay desayuno que se va a dar mi hermano que manjar que manjar con un cafecito a los plátanos ahí el que sube las libras el dólar de pan el dólar de francés que no puede faltar y aquí tenemos a mi querida esposa que es la que ha cocinado esta mañana la lástima no la pudimos grabar para su canal esta mañana estamos ya desayuno típico bueno tenemos a elgar que mañana parte para los united para el frío new york city y vamos a desayunar entonces comenzando el día dándole del diente elgar que rico que chulada sí bueno ahí tenemos los moffins que cocinó mi esposa ayer tienen que bonitos son de avena con manzana y piña avena también lleva semillas molidas ok 1 como ponerlo por aquí por cierto por ahí hay un vídeo de esto que subí ayer hasta por ahí viendo suscríbanse al canal cocinando con ayuda forever ella da las recetas de eso brownie y como siempre disfrutando la belleza del salvador el clima agradable la gramita que tenemos que cortar los cocos que van subiendo día a día miren qué bonitos están los cocos así es como despertamos todos los días en un ambiente bien natural ya casi terminamos de desayunar y el niño Zeus el guardián miren qué bonito este niño niño hola mi niño te mira vos y dices no me muevo de aquí porque puede caer algo está bonito Zeus solo tiene 10 meses es un pitbull otra vez otra vez quiero ver mira diga ese es Zeus el chele desayunando en casa hoy no quisimos ir a la playa ni al río ni al mar ni al lago ni a las montañas hemos desayunado en nuestro hogar desayuno bien casero frijolitos se había comido casamiento crema faltó queso faltó el quesito había queso de capitas ahí hay queso fresco queso duro hey guys this is ever for ever nos encontramos en la playa san marcelino en la costa del sol y ahí me van a disculpar estoy un poquito afónico pero hemos aparecido por aquí en la costa del sol nos encontramos en el restaurante kenny mar en la playa san marcelino miren qué bonito en la playa san marcelino tiene sus tiendas está tranquilo el mar está tranquilo el mar un par de familia bañándose vamos almorzando aquí en kenny marcelino en el restaurante en el bolito y como siempre los chalets típicos en la playa san marcelino este es un día sábado miramos disfrutando con mi hermano hemos estado grabando con unos youtubers el día anterior pero ya nos alejamos y decidimos quedarnos otro día más en la playa en el suelto con mi hermano y a disfrutar un poquito más del sol, tierra y mar sol, arena y mar bonito mira la playa san marcelino en la costa del sol bueno nos encontramos en la playa san marcelino estamos dando unos ricos aperitivos carne asada con chorizo churrasco churrasco ¿verdad? ¿qué tal estuvo? bueno no es terminado pero está rico ¿y este fresco de qué es? piña licuada piña licuada sí, le dije que estaba rico bueno nos encontramos en la playa san marcelino aquí estamos con Edgar mi hermano que ha venido de nueva york estábamos por el otro lado de la playa pero por el lado de la libertad sol sonate y hoy estamos en la costa del sol en san marcelino muy increíble hemos terminado de almorzar ahora vamos rumbo a san salvador vamos a ir a hacer un mandadito miren qué bello lugar acogedor bonito que es la reunión del piano y miramos que salió bueno bueno hemos llegado nos encontramos en ailares estamos en la playa de la costa del sol estamos un poco cansados pero me encuentro con mi gran amigo Ronald McDonald en mi compañía hemos parado en el encuentro en aguilares y nos vamos a dar un frappe para levantar los ánimos porque venimos quemados bronceados qué dice usted me dio algo negrito pero le hemos pasado chévere con todos los youtuberos y estuvimos en barras saladas y después fuimos a la costa del sol con mi hermano fuimos a almorzar por ahí y estamos por aquí en aguilares ya dentro de poco estaremos en la casa espera allá se van a las 9 bueno ha llegado el momento especial nos hemos venido de la playa y ahora estamos con Aida Forever la venimos a traer para ver si cenamos ya estamos de vuelta en la casa pero hemos venido a Aguilares para comer buffalo wings como ruedas algo un poquito afónico pero bueno seguimos bueno y nos encontramos en reubicación uno de las zonas fiestas de reubicación como pueden ver están todas las papitas fritas platanitos la típica pizza pizza toto otos está la chicagüita están los avioncitos el carrusel bonito bonito son las fiestas de reubicación uno hemos venido con mi hermano Edgar Edgar lo que andas buscando mira la corras anda ve USA de Salvador de Salvador si pero son compasinos es ese creo es muy bonito miren buenas buenas que chulada que chulada que chulada bueno esta la despedida del brother hasta mañana miren que pequeño es el mundo nos encontramos aquí con uno de los suscriptores cual es tu nombre? Pablo Mejilla Pablo Mejilla y como es que me conoces? por la por youtube siempre lo seguimos así y donde vienen ustedes? de filadelfia filadelfia y tu de donde vienes? yo de puerto rico y donde eres? de ecuador y como es que has terminado en puerto rico? el destino el destino no sabe donde va a parar es cierto como le estaba diciendo anteriormente aquí de paso vamos y quien te acompaña a ti? mi esposa como se llama su esposa? Ana Ana y cuantos días tiene aquí en Salvador? tres tres primera vez? no esta es como la quinta o sexta vez ah que bien ya son VIP aquí si y quien es aquí? Gabriel Gabriel y el que es? el es el mismo se parece se parece y tu que eres? Pablo Pablo quien es tu papá? y tu mamá? si se ven las líneas ahí pero miren que pequeño es el mundo nos encontramos en reubicación uno y estamos con unos suscriptores que que bonito me sorprenden porque a veces me dicen ever forever y yo no me doy la vuelta hey que paso? como estas? pero yo siempre actúo como que los conozco a todos porque hay que darle amor a toda la gente claro y de eso se trata pero gracias por darme aquí la entrevista y que sigan disfrutando en Salvador y buen provecho con las pupusas gracias gusto en conocerlos igualmente cuídense papá claro que si nos vemos gracias